Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien, amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, adri amigo hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansado, con ellos anduve ciudades y charcos, no hay así desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.